El referente de los últimos acontecimientos en la política ecuatoriana es la inexistencia de la identidad partidaria. Y esto no ocurre solamente porque hace mucho tiempo estas organizaciones políticas dejaron de caracterizarse por pertenecer a una tendencia ideológica determinada y por ello ofrecer una propuesta a la colectividad, sino que se fueron convirtiendo de manera progresiva y en ocasiones acelerada en grupos pragmáticos con una carga exclusiva de intereses reducidos de acuerdo a su propia conveniencia. Desembocaron en consecuencia en núcleos cerrados que crearon e impenetrables y en mucho caso hasta mafiosas. Una breve relación histórica se hace necesaria para descubrir el hecho incuestionable del divorcio entre las organizaciones partidarias y la colectividad a la que dicen representar. Para explicar esta situación debemos detenernos en la observación de algunos comportamientos de estos grupos en determinados momentos de nuestra historia política recientes. Y digo reciente para referirme a aquella que empieza a partir de la recuperación de la democracia con el advenimiento de Jaime Roldós Aguilera a la presidencia de la república en el año 1979. Luego de este evento y al demostrar Roldós que no era un simple instrumento de su tío político, Gerardo Camáximo del CFP, Asad Bucarán, este con la habilidad que lo caracterizaba para armar estrategias utilizando las conveniencias de los diversos partidos ubicados en la oposición desde el momento mismo de la función presidencial aludida, articuló un pacto de acción frontal en contra del joven presidente, al que concurrieron desde las agrupaciones definidas como de derecha hasta aquella que se pronunciaba por un cambio revolucionario de la sociedad y se asumía marxista-leninista. De entonces para acá, tanto los núcleos que integraron el denominado por Alejandro Román, uno de los hombres más cercanos a Roldós, como el de los patriarcas de la componenda, como los que apoyaron al primer magistrado, han venido de tumbo en tumbo, con ligeros repuntes de éxitos electorales, pero ubicados en la tendencia de un muy visible desmejoramiento y caída. Entre los primeros en la línea del populismo, el CFP se debilitó y de él surgió otra agrupación de igual corte populista y demagógico que lograría, años después, sentar en la silla presidencial a su líder Abdalá Bukharani, que apenas duró seis meses en el poder y fue destituido ante el clamor ciudadano, pero mediante un esquema forzado y con muy poco sustento jurídico y constitucional. El Partido Conservador, por su parte, estuvo cerca de un presidente de la derecha, Sicto Durán Ballén, pero ya en franca e indetenible crisis. El Partido Social Cristiano, después de haber tenido una participación significativa en la política nacional, con la llegada de León Febrez Cordero a la presidencia y con la segunda candidatura presidencial de Jaime Nebot, se convirtió en una organización ubicada casi de manera exclusiva en varias provincias de la costa y sobre todo en Guayas y Guayaquil. En el carril del centro, el destino de las agrupaciones partidarias también ha sido sumamente difícil, licenciado. Del liberalismo se desprendieron varias organizaciones, de las cuales las que mayor incidencia tuvieron en su momento fueron la izquierda democrática, el Frente Radical Alfarista y el Partido Demócrata. El primero de ellos, la izquierda democrática, fue el de mayor incidencia en la política nacional. Uno de sus líderes, Rodrigo Borja, llegó a la presidencia de la República. El Frente Radical Alfarista terminó con la muerte de su dirigente, Abdón Calderón Muñoz, y el Partido Demócrata derivó en un núcleo atravesado por continuos y aparatosos enfrentamientos que determinaron su desaparición definitiva. Del centro a la derecha se ubicó la democracia popular, unión demócrata cristiana, que tuvo dos presidentes de la República. Osvaldo Utado, sucesor del fallecido presidente Roldós en 1981, y Jamil Maguat, destituido del poder en el año 2000 y sustituido por su vicepresidente, Gustavo Novor. Otras organizaciones con menor tiempo de duración lograron tener presidente. Este fue el caso de la denominada sociedad patriótica, que pudo acceder al poder con su líder el coronel Lucio Gutiérrez, destituido desde luego por una enorme movilización popular. Gutiérrez asomó en el escenario político por haber liderado a un sector de las fuerzas armadas en el levantamiento contra el presidente Maguat y haber integrado un efímero gobierno colectivo. Como esperamos, y siendo la crisis partidaria un factor permanente en la vida política ecuatoriana, lo que acontece ahora no es sino una muestra más de la inexistencia de un sistema de partidos. El panorama desde luego se ha agudizado, tanto por la forma de actuar de los núcleos asumidos como partidos políticos, como por la debilidad institucional, la casi nula legitimidad de las funciones del Estado y la ruptura entre la dinámica del poder político y las aspiraciones de la sociedad. Así, el juicio político que se anuncia contribuye al fenómeno de agravamiento de esta crisis. A los partidos que lo plantean no les interesa lo que ocurre en el país y las instituciones del Estado cuentan con muy poco reconocimiento por parte de la colectividad nacional. En tales circunstancias están sometidos a una situación de incertidumbre y peligro. Y si la Corte Constitucional, la única instancia poseedora de legitimidad hasta ahora, admite la solicitud de ese proceso contra el presidente de la República, habrá desaparecido el último soporte institucional con que cuenta nuestra democracia republicana y si habrá consolidado la irracionalidad populista y depredadora, mi querido licenciado.